También tenemos embriones guirpuros. Este es un hijo de Yogral, en una vaca Sansao. Esta es una hembra, también es de transferencia de embrión, es hija de Yogral. Esta es otra hembra, también de transferencia de embrión, ella es hija de Famoso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.